El Tancá de la Pipa es un humedal restaurado que es propiedad de la Confederación Hidrográfica del Júcar y está situado en la orilla norte del lago de la Albufera de Valencia. En el año 2006 se hizo un proyecto de restauración que consistió en la transformación de un arrozal, que era lo que había antes en el Tancá de la Pipa, un arrozal como los que nos rodean ahora, y se transformó en lo que tenemos ahora, que es un humedal, un humedal restaurado. Se pensó que el Tancá de la Pipa podría cumplir con tres funciones tras este proceso de transformación. Una de ellas sería que el Tancá pudiera funcionar como una depuradora natural. Sería un sistema donde mejorar la calidad de las aguas del lago de la Albufera y del barranco del Pollo, pero utilizando las herramientas que nos ofrece la naturaleza. Otra de las funciones que se pensó podría tener el Tancá de la Pipa tras la transformación sería que fuera un espacio para proteger o incluso incrementar la biodiversidad del entorno. Entonces, en relación a esto, se hacen acciones aquí en el Tancá como reintroducción de especies, no solo de especies animales, sino también vegetales. Son especies que están directamente ligadas y necesitan ecosistemas acuáticos de calidad. La tercera de estas funciones es la de que el Tancá de la Pipa pudiera ser un espacio para ofrecer al público, para el disfrute del público. Y entonces, aquí se realiza un programa de uso público que es muy extenso. Por una parte, se reciben visitas. Las más numerosas son las visitas de estudiantes, de estudiantes de todas las etapas, desde primaria hasta universitarios. Pero también se reciben visitas de otros colectivos, de asociaciones, de empresas, y por supuesto viene gente a título particular. Se realizan talleres, charlas, cursos, se hacen actividades de voluntariado, prácticas, y, bueno, incluso últimamente se están ofertando actividades más relacionadas con la parte lúdica, para disfrutar del entorno, pues conciertos o clases de yoga, etc. Para llevar a cabo todas estas actividades, la Confederación Hidrográfica del Júcar tiene firmado un convenio con otras dos entidades, que son Axio Ecologista Agro y la Axio Beer Life, de forma que las tres entidades colaboran para hacer posible este proyecto. Por parte de la Confederación Hidrográfica, pues se hace la parte de mantenimiento, que requiere mano de obra más especializada y maquinaria. Y por parte de las otras dos entidades, Axio Ecologista Agro y Seo Beer Life, ellos ponen el equipo humano, y al final son ellos los que están aquí cada día, haciendo la gestión diaria, y son la cara visible del tanca de la pipa. Una de las cosas que hacemos es recibir visitas, tanto escolares como de público general. También hacemos actividades como, por ejemplo, los atardeceres de la pipa, los viernes por la tarde tenemos abierto, y para animar a la gente a que venga, pues hacemos actividades dentro de lo que son los atardeceres de la pipa, hacemos actividades referentes al cultivo del arroz, referentes a actividades de lo que llamamos arte en la marjal, actividades un poco englobadas dentro del mundo artístico, como puede ser fotografía, pintura, etc. Hacemos actividades en cuanto a aves, claro, por supuesto, hacemos lo que se llaman los viernes de pajareo, eso lo hacen nuestros compañeros de Seo Beer Life, también hacemos actividades, nuestros compañeros de Seo Beer Life hacen actividades de anilla en familia, que se hace generalmente los domingos, un domingo al mes. También es muy importante, dentro de las actividades que hacemos, la celebración de los días mundiales, en concreto el Día Mundial del Agua, le damos mucha importancia, el Día de los Humedales, el Día de las Aves, y entonces estos días hacemos jornadas de lo que se llama puertas abiertas, donde ponemos una serie de barcas, o sea, una barca, siempre hay un cupo, y hacemos actividades referentes, en el caso del Día Mundial del Agua, pues en cuanto a, referente a la calidad del agua, donde el público puede participar en este tipo de actividades y entender mucho mejor cuál es la problemática y qué es lo que se está haciendo aquí. Comparando los resultados de la entrada y de la salida de este seguimiento de calidad de aguas, se ha podido constatar que se pueden conseguir reducciones en concentraciones de nitrógeno de en torno al 50% y de fósforo en torno al 40 o 45%. Las aguas de la albufera de Valencia están en mal estado ecológico, son aguas que están eutrofizadas, es decir, que tienen una gran concentración de algas, de fitoplancton, que es una alga microscópica. Entonces, para hacer el seguimiento del grado de eutrofización que tienen estas aguas, lo que se hace es que se mide la clorofila, que es un pigmento que está presente en estas algas. Entonces, esto al final, estas algas, es materia orgánica. Esta materia orgánica no es deseable y se pretende eliminar en este proceso que tiene a cabo en el Tancá de la Pipa, con este proceso de fitodepuración. Entonces, el fósforo y el nitrógeno son nutrientes que permiten alimentar estas algas y no es deseable que estén presentes en las aguas del lago. Por eso es importante esta reducción de estos elementos. De esta forma, se está contribuyendo a mejorar la calidad del agua del lago y también a la consecución de los objetivos de la Directiva Marco del Agua. Gracias.